1, 2, 3, 2, 1 Gracias Dios por hacerme amar tanto esto ¿Cómo no voy a subirme al real contexto? Entrenarme para ganar al 100% Enfrentar la muerte y mostrarle mi mal aliento Porque ella me cae mal La vida es mía y yo la quiero aceptar Aprendí a vivir y no a llorar Es que ya soy grande, la adultez me vino a abrazar Y yo no le voy a decir que no Por eso la rompo en cada competición Lo mío es demostrar acción Porque muchos hablan pero no tienen razón Me faltan 10, que bien Porque el mal es grande y nací para ser pez No quiero ser tiburón Porque todos quieren al grande pero a mí no Tengo a toda mi familia enferma por completo Y vengo acá para poder estar contento Pero hay una cosa por la cual no te respeto Ganar esta mierda no me va a sacar la mierda dentro Porque no cura la pena Porque no cura mi madre Ella no cura mis problemas Pero al menos me saco esta mierda de la sangre Para demostrar que el under por las venas Y me drena Hermano, muéstrate hardcore De lo que me dicen sobre este juego Viene para hacer entrenamiento No sos Sparri y yo te pego ¿De qué sirve entrenamiento si sos bolsa de boxeo? Te golpeo aunque sea hardcore Entre gritos hay la grieta de lo que yo marco Yo puedo ser el capitán del barco Y sin tener que andar gritando Todos mandan obedeciendo hacia el mando Siempre le chora a Dios, ese es el don que él posee Adora una religión en la cual en realidad no cree Pero le sirve porque en su familia Seguro que este pibe después profesa la Biblia Para poder acortarte y demostrarte arte Y tener su estandarte Pero en realidad no se comparte Esto es arte de mostrar algo en lo que no pensaste En los principios para después poder comprarte Vos mismos y venderte a tu contraparte Parte fuerte de la suerte de la muerte Que está aquí delante Hasta que seas eficiente Pero no tan eficaz como lo hace el comandante Yo como parte o juego como Porto de Maviño Niño, llego Ronaldinho a todas partes Me sonrío de pedo en una tarjeta roja Aunque era amarilla por esa parte CAMBIO 3, 2, 1 Feliz lo jugaste, te pareció divertido Pero voy a dejarte vergüenza delante de tus amigos Yo no creo Dios, soy impío Desde el que el cáncer me arrancó a mi tío Ah, no van a gritar, es que no le gusta porque son muy popular Pero yo hablo con la realidad Vos te esperando que dices mamá Por eso no me importa Porque sé que todo a mí no me carga No viniste a rapear porque tu vieja sangra Yo porque la mía me dio la espalda Es siempre que reza más Todos los días llora mi mamá Y estoy encerrado en mi propia libertad Bravo, a la fe 3, 2, 1 Hay una réplica 4 por 4 4, perdón, 3, 3, 3, 2, 1 Con la concha de lama Con la concha de lama 1, 2, 3, 2, 1 No respondiste nada, viste que era de papeles Pero él siempre, el que tiene level Dieron réplicas, se nota que te quieren Pero ya carrapeo por lo que dicen que no puede La enfermedad es que soy tu tío, mi vieja también tiene cáncer Pero no te culpo de eso, porque vos no sos el culpable Veo a toda la gente y me da bronca a los médicos aplaudiendo Cuando están alargando los trámites, haciendo llorar a mi madre 3, 2, 1 Yo les voy a decir la verdad, porque no soy como la grada Que te gritan todas las cagadas, yo ya las pasé brada Y te digo algo, abrazala antes de que se vaya Estoy abrazando y yo lo hago bien Pero siempre te quejas de tu papá, de tu mamá, de tu nivel Estoy pasando una mierda mil veces más grande que él Mi viejo es esquizofrénico y lo quiero romper a él Pero por qué, si Dios hace las cosas por algo allá a él Porque tu padre, tu padre también No me quiere la copa y solo quiere tu nivel Quieren tu nivel, más vale, esa es la simpleza Como no van a quedar por un nivel, si no es efecto sorpresa ¿Sabes por qué? Le quiero romper la cabeza Porque aunque esté mal, él me pidió que le meta una piña a mi vieja Pero esto es freestyle, pero esto es freestyle No hay familiares, no es tenai Díseme que quiere que gane el de push line O de familiares, a ver cuántos muertos hay No, y fui con la misma enfermedad de mi padre Ahora con esta mierda te vas a sentir culpable Siempre vos estás hablando de mis sagradas Y cuando te dan de tu propia medicina Vas a ver que no es curable A la cuenta de 3, 2, 1 Vas allí a fuerte aplauso para él